Pretenden quitar una valla instalada por ciudadanos del Comité del No con argumentos irreales. La valla no miente, al contrario, permite ver la realidad contenida en los acuerdos, en el artículo 36, página 135, que abre la posibilidad para que cabecillas de la FARC puedan ser elegidos en cargos como el de la Presidencia de la República de ganar el sí. Importante que dejen ver lo que está contenido en las 297 páginas de los acuerdos de la FARC. Rechazo totalmente la falta de garantías frente a la campaña del No.